En la guerra del pacífico hubo un batallón de cantoneses esclavizados que prefirieron marchar con los chilenos a permanecer en Perú. Sin grandes monumentos ni un recuerdo colectivo fijado en los textos escolares, fueron clave en algunas etapas de la guerra del pacífico por su lealtad al ejército chileno. Conozca su historia en el siguiente reportaje. Cuesta creer que ciudadanos chinos tuvieran una importante participación en la guerra del pacífico a miles de kilómetros de sus orígenes. Aunque parezca increíble, grupos de chinos pelearon por Chile. Redescubriendo la historia. Los chinos que pelearon por Chile. Entre 1858 y 1874, alrededor de 100.000 chinos son traídos a las faenas, tanto del guano como del salite, a Perú. Otros son mandados a Cuba. La verdad es que estos chinos son convertidos en esclavos. Se les paga la mitad del sueldo que cualquier trabajador peruano. Y duermen hacinados, sin buena alimentación, sin cuidado, sin nada. Son los nuevos esclavos del siglo XIX. Se les llamaba culíes chinos que fueron traídos engañados a trabajar en labores agrícolas y mineras, tal como si fueran esclavos, especialmente en Cuba y en Perú. Esta injusta y dramática situación fue generando una tensa relación, llegando al odio máximo de los chinos hacia sus empleadores peruanos. Muy pronto esta situación se convertiría en una bomba de tiempo. Bomba que estallaría cuando se inicia la campaña de Lima del ejército chileno, que en su paso los libera y pasan a ser sus aliados, amigos y salvadores de estos chinos. Lo que en su gran mayoría, bien señal de agradecimiento, se unen a las tropas chilenas para enfrentar al ejército peruano. Estos chinos que vinieron seguramente en busca de nuevas perspectivas, de una vida distinta en Sudamérica, algo tan lejano a ellos, sin embargo encontraron aquí una realidad tremenda. Maltratados, golpeados, mal alimentados, debían tener jornadas tremendamente grandes, largas y sin poder descansar. La verdad es que esta esclavitud a la que son sometidos va a ser uno de los factores con los cuales ellos van a prestar todo su apoyo a las tropas chilenas. Sin lugar a dudas, el militar chileno más hábil para utilizar a los chinos fue Patricio Lynch, quien conocía su idioma y la forma precisa para ganar voluntarios chinos, atacar los bienes de sus propietarios y opesos. Una de las claves por las cuales los chinos van a seguir a Patricio Lynch es porque Lynch había estado en China. Fíjese que Patricio Lynch, siendo apenas un guardia marina en los tiempos de la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana, va a ser tomado por los británicos y lo llevan a Inglaterra. Ahí se convierte en teniente de la Armada Británica, va a ser condecorado por la propia Reina Victoria y trabaja como soldado, como oficial en la guerra del opio en China. Pues bien, él aprendió el idioma estando en ese país. Por eso que va a tener esta extraña facilidad de contactarse con los chinos y que ellos incluso formen una unidad militar para proteger y continuar las campañas de Patricio Lynch. Cuando Lynch desembarcó en Chimbote, entró en conflicto con un poderoso terrateniente que le incendió todas sus azucareras, liberando a numerosos chinos de su esclavitud, por lo que fue llamado el Príncipe Rojo. En esta primera expedición de Lynch se va a iniciar su relación con los chinos culíes. ¿Por qué? Porque va a empezar a atacar haciendas. En esas haciendas hay población china, esta población china es liberada. La anécdota de que una de estas haciendas era de un amigo del presidente, Piérola, del Perú, y que bajo la amenaza de dejar a los chinos sueltos, ya para que se desquitasen de los malos tratos, ya estaba imponiendo una carga de un tributo de guerra. Cuando Lynch tomó ICA surgió el líder de la libertad Hui, Leo Xin, conocido por la historia como Quintín Quintana, una especie de espartaco oriental, orador vibrante y audaz, quien entusiasmó alrededor de 1.500 chinos para que se enrolaran en las tropas chilenas. Este señor había sido un chino culí que había logrado emanciparse, es decir, había conseguido recobrar su libertad, y al recobrarla se había dedicado al comercio. Y que una vez que llegan las tropas chilenas, se vincula a ellas desde el ámbito del apoyo, o va a liderar de alguna forma este apoyo de los chinos culíes a las tropas chilenas. Quintana tenía mucho asidero sobre la población china, posiblemente por su estudio, por su educación, se relacionaba muy rápido con la población local. Y él, una vez que ofrece los servicios a Chile, lo hace de manera, como decía, desinteresada. Y coloca a todos los demás chinos bajo su influjo, bajo su motivación, que era hablarles directamente, planteándoles que efectivamente los chilenos llegaron para liberarlos. En 1880, durante la ocupación de Pisco, trabajó para el Servicio Secreto de Chile, dando información, y también lideró la cooperación de los culíes, que servían de guías, camilleros, rancheros auxiliares y desactivadores de minas. Se dice que Quintín Quintana, al entrar a una finca, realizaba un curioso ritual, depoyando un gallo para primer su sangre y hacer un juramento de lealtad al ejército de Chile, que los liberó de la opresión peruana. Después de la guerra, los chinos culíes van a ser mayoritariamente utilizados como mano de obra, que van a acompañar a algunos chilenos en las labores de las salirreras, es decir, ya como hombres libres, se van a incorporar, van a destacarse en el trabajo de las salirreras, y van a formar una colonia, también algunas actividades comerciales. Pero la gran mayoría de los chinos culíes no recuperó su libertad, fueron muy mal mirados por los peruanos durante mucho tiempo. Hay una imagen negativa del chino culíe por este apoyo que dieron a las tropas chilenas. Las tropas derrotadas peruanas en Miraflores van a desahogar su rabia, su ira y su frustración precisamente en los locales donde trabajan, viven o comercian los chinos de Lima. El resultado de esta acción tremenda fue la muerte de más de 3.000 chinos masacrados en las calles peruanas. Una vez finalizada la guerra, muchos culíes se emigraron a Chile, especialmente a los nuevos territorios que ayudaron a conquistar, formando una importante colonia en la zona norte de nuestro país. Por su parte, Quintín Quintana se radicó en Santiago, donde continuó prestando servicios a Chile, esta vez en la policía de Santiago, específicamente en la sección de pesquisa. Llegó a ser conocido en el ambiente de Santiago por su legales en el vestido, sus relaciones con los periodistas y el temor que inspiraba entre los delincuentes. Y Quintana finalmente muere en 1902. Él fue sepultado en el cementerio general, bajo las condiciones de reconocimiento por los servicios de Estado.